Y lo adelantábamos, vamos a tener música en vivo y hoy nos damos un lujo en el estudio de Mejor de Mañana Vamos a recibir con un fuerte aplauso a estos artistas mendocinos talentosísimos Que nos visitan el día de hoy Lore, Miranda y Juan Pablo Moltisanti Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien Un gusto recibirlos chicos, gracias por venir Gracias ¿Estamos distanciados? Claro, para mantener los protocolos Pero por supuesto para mantener los protocolos Me miro de cote Claro, nos miramos así de costadito Bueno chicos, bienvenidos, un placer enorme, gracias por hacerse el ratito de venir Muchas gracias Bueno, esta noche presentan show, junto Ahí mi compañero les va a contar Bueno, sí, como decís vos, hoy finalmente después de tanto batallar, de esperar Y que los músicos, la ansiedad de la gente y todo se dio, finalmente la oportunidad de estar en el teatro Teatro Mendoza Lindo teatro Sí, muy lindo teatro Y aparte que ya el teatro tiene todos sus protocolos armados Así que la gente puede ir tranquila en ese sentido a disfrutar de este show Teniendo todos los cuidados que hay que tener Así que nada, finalmente pudimos largar las ansias a la cancha Y disfrutar de este show que vamos a armar con Lorena Vos como director y ella como cantante De esa vuelta le armamos una orquesta a ella Para que se luzca a su gusto Y bueno, literalmente nos vamos a embarcar en los boleros Qué lindo Ah, una noche para los románticos Para los románticos Me encanta Bueno, y una gran orquesta la que te acompaña Lore Sí, la verdad que es hermosa Tenemos 18 músicos Ah, buena Y la verdad que es para no perdérselo La verdad que es una Algo producido por este genio de los genios Que lo quiero muchísimo y admiro Pero los músicos que hay en escena son espectaculares Así que nada Es la banda Recién estaba escuchando algo de Luis Miguel Bueno, a lo mismo Falta Luis Miguel En este caso será Lorena Miranda Pero bueno, está genial Claro Mira, nada que envidiarle Luis Miguel Pero claro, es cierto que él sobre el escenario Viste, lo veías cantando Pero detrás tenía una arsenal Sí, un cuerpo de músicos Es más o menos lo que vamos a ver No sabes lo que es Con todos esos músicos así Y yo, me da miedo Hoy en este momento Ahora estoy nerviosa, chicos Sí, tengo miedo Bueno, para esta noche entonces Ahí A que todos vayan A que yo no me sienta nerviosa, por favor Ay, me encanta Por favor Van a ir Obvio, vamos a estar ahí presentes Sí Presentes, somos románticos nosotros Nos gusta, me encanta esa música Nos gusta la música romántica Mirá, ahí estamos viendo la invitación en pantalla Para que vayas esta noche Y no te pierdas los boleros En versiones sinfónicas Con esta orquesta impresionante El repertorio más o menos por donde va Temas que conocemos Mirá Vamos a poder corearlos Cantarlos Sí, por supuesto Literalmente le van a poder ayudar A nuestra cantante A que no se pierdan las letras Ah, claro Vamos a hacer el coro de ángel Es un repertorio literalmente muy conocido Es lo más clásico de todos los éxitos y clásicos Que tiene el bolero Ay, me encanta Temas de Manzanero Temas de Chico Navarro Muchos temas que bueno Inmortalizó Luis Miguel María Marta Cerralima Y después algunos artistas antiguos como Nat King Cole Que se dedicó en alguna época a ser boleros antiguos ¿Cómo es? Gourmet Eddie Gourmet Así que bueno Es un repertorio muy amplio Que realmente está pensado Para que toda la gente pueda cantarlo Pueda acompañarnos O sea, no es solamente Lorena que va a cantar Sino también la idea es que el público El público cante Aparte, Lore, me imagino que se extraña Es necesaria esa conexión con el público Esa interacción, esa fuerza que se genera Mirá, eso es lo que más hemos extrañado Creo que todos los cantantes Todos los artistas en este 2020 Y ahora en el 2021 Que tenemos un poquito más abierto el panorama Que podemos trabajar con esto La verdad que para nosotros es muy satisfactorio Y creo que es algo que se extraña Y que se necesita muchísimo Totalmente Pero bueno, como dijo acá Juan Pablo Es corear conmigo las canciones Es simplemente eso O yo corear con ellos En el 2010 ¿Cuándo lo hicimos? Hace dos años Hace dos años La gente cantaba, era impresionante Y me hacía cantar canciones de antes Que yo no conozco porque soy muy joven Quiero decirles Mirá como se rió Mirá Agustina ¿Se rió Agustina? ¿Le salió? ¿Le salió? Por favor, te pido Agustina Hablamos Bueno, la gente que me conoce Sabe que me encantan todas las canciones Antiquísimas Pero bueno, porque tienen mucho peso esas canciones Mucho romanticismo Mucha letra La gente se ponía Ponía su corazón Y entonces uno cuando interpreta Tiene que hacer lo mismo Y creo que, bueno, nada Hoy lo vamos a lograr Y esperamos que todos nos acompañen En esta noche a las 20 y 30 En el Teatro Mendoza Con Bolero Sinfonio ¿Y las entradas allí en boletería? ¿O hay alguna página de internet? Bueno, las entradas literalmente están en venta Durante todos estos días han estado por Eventbrite Siguen en venta por Eventbrite Que en algunas localidades ya agotadas Y otras todavía disponibles ¡Qué bueno! Sí, la verdad que eso Para nosotros es como Tocar en el cielo con las manos ¿No? Porque entre tanta Tanta situación de la pandemia Es un lindo logro ¿Qué te parece? Y esta noche Dos horas antes del show O sea que si el show empieza a las 20 y 30 Más o menos a las 6 de la tarde Se abre la boletería Bien Para que los que quieran ir a comprarla Directamente en la boletería Las pocas que van a quedar Lo puedan hacer por ahí Y bueno, nada Estamos ya Ahora de acá nos vamos a la prueba de sonido A armar todo ¡Qué lindo! Así que bueno, contentos ya que estamos en la recta final ¿No? Me encanta Y ustedes también ambos integrantes de la gran Sparkling Big Bang ¿Qué pasó con el show? ¿Pudieron reprogramar? ¿Se va a hacer más adelante? Mira, hemos decidido con la banda Justamente lo hemos reprogramado Pero dijimos Pasemos el invierno Ajá Por una situación de que también La banda es una banda que convoca Y Muchos integrantes también Y los fríos Y toda esta situación Entonces dijimos Bueno Volvemos en primavera Repertorio nuevo Que ya lo empezamos a trabajar Lo bueno se hace Elegir los temas que corresponden a la banda Elegirlos con mayor dedicación Así que Creo que está bueno este tiempo De pausa Que vamos a tener que ponerle Casi obligados ¿No? Porque Pero una decisión muy responsable También de ustedes decir No estamos quizás en tiempo De juntar tanta gente En un teatro Pero ese sigue complicado Sí Pensando que es una banda Que literalmente son 30 Arriba del escenario Claro Ya de por sí Los protocolos de espacio Viste Se te extienden 30 personas a 2 metros de distancia El escenario es Obvio Pero también es bueno destacar Que los teatros Las salas culturales Son espacios muy cuidados Que la gente tiene que ir tranquila Porque respetan todas las normas Hay distanciamiento Con el tema de las butacas Es importante para que la gente También sepa que va a estar cuidada En todos los recintos artísticos A la hora de ir Exacto Ayer me preguntaban eso Muchos que me Me mandaban mensajes A ver si estaba Cuál era el protocolo Y de verdad que La gente tiene un poco Esto de temor De juntarse con mucha gente Pero en realidad Está todo muy cuidado Nadie se toca con nadie Ahí estamos con el alcohol Con todo el protocolo Sí, aparte el teatro Tiene dispuestas Las butacas Tiene habilidad Y deshabilidad Claro, hay unas Que no se puede sentar nadie Entonces Ves el teatro En las localidades está lleno Pero cuando lo ves Está medio raleadito Está medio raleadito Pero no, no Está bueno porque Justamente ese es el sentido De responsabilidad Que se le pide a la gente Que mantenga su barbijo Bueno, todos los cuidados Que hay que tener Pero bueno Es la manera que tenemos Para poder convivir Con esta situación Y poder seguir haciendo música Y poder seguir haciendo arte Que la gente Que tiene muchas ganas Realmente lo notamos Por los mensajes que nos llegan Tiene muchas ganas De salir a distraerse A despejarse Y que el arte es una vía De escape Entre tanta noticia Entre tanta incertidumbre Para salir un ratito Cantar canciones Que te dibujen Una sonrisa en la cara Hace muy bien Sí, sí, sí Bueno, usted lo sabe muy bien Señora Sí Por supuesto Se entiende nuestro colega Claro Claro que sí Bueno, si la tenemos acá Lore No podemos dejar de pedirle Que nos cante algo Que nos anticipe algo De lo que vamos a escuchar Vamos a ver cómo sale esto Y hablaremos la mañana ¿Qué podés cantarnos, Lore? Mirá, vos sabés que ahí La producción me dice Que tiene algo guardado De cuando yo He venido en otros programas Alguna pista Alguna, exacto A ver, la disparamos La disparamos A ver Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Sí Mucho más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Decepciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Mil sueños Más Viví a mi modo Esa fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera No lo lloré No lo lloré No lo lloré No lo lloré Me encantó Aparte un temazo Un temazo Todos teníamos manos De cantarlo Bueno chicos Gracias Gracias por su vista De verdad Todos más que invitados Esta noche 20-30 horas Teatro Mendoza Disfrutar De esta noche de bolero Súper romántica Para ir con la pareja Con los amigos Con el chongo Solo Como sea pero vayan Como sea pero vayan Ahí tenés la invitación En pantalla La entrada Sacala ya Por event drive Porque se están agotando Quedan muy poquitas Y si no en la boletería Del teatro También vas a poder conseguir Las que queden Para esta noche Gracias chicos Muchas gracias Igualmente